Año 146 a.C. Viriato es elegido jefe de los lusitanos. Durante ocho años mantiene en jaque a Roma gracias a su conocimiento del terreno y al dominio de las tácticas guerrilleras. En su momento de mayor poder, Viriato domina casi por completo la península ibérica. Viriato nunca fue derrotado en el campo de batalla. Solo con una traición pudo Roma acabar con su vida. No así con su leyenda.